Junto de diputados y diputadas, una comisión de la Asamblea Nacional encabezada por el Presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. De inmediato escuchemos sus declaraciones. Que no ha dejado de estar en las calles frente a la provocación, al odio, a la maldad que desataron en la misma noche de la elección presidencial estos sectores que promueven la destrucción, la muerte, que asesinaron a 25 de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Desde aquí, desde esta histórica esquina poblada completamente por la alegría y la fuerza del pueblo chavista, exigimos justicia y que todos y cada uno de los crímenes cometidos en contra de nuestras hermanas reciban ejemplar castigo para que el fascismo entienda que no cabe en Venezuela, que no permitiremos que ningún planteamiento que promueve el odio del hermano contra el hermano tenga cabida en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Estamos ahorita en sesión de la Asamblea Nacional discutiendo los elementos fundamentales de una sentencia histórica que ha ocurrido el día de hoy, de una sentencia llena de sabiduría, de una sentencia llena de valentía. Y decíamos allí, refiriéndonos a la sentencia emanada por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que estudió situaciones similares en el mundo entero, que estudió lo que llaman la jurisprudencia, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes electorales. Y yo me siento orgulloso de decir que Venezuela tiene instituciones suficientemente fuertes, suficientemente valientes, suficientemente probas para defender y cuidar a nuestro pueblo y para defender la paz de la República. Pero una energúmena que no se puede mencionar en esta manifestación inmensa de pueblo alegre, una energúmena delirante, puso lo siguiente hoy. TSJ, échale bolas. Pues resulta que no solamente le echó bolas, también le echó ovarios, porque la presidenta de la sala electoral es una mujer digna, la magistrada Beatriz Rodríguez, la magistrada Pagni, que también es mujer, y debo decir también un magistrado llamado Inocencio Figueroa, que actuaron como una sola mujer y como un solo hombre, para establecer la sentencia que de manera inequívoca estableció legal y científicamente que el presidente electo por el pueblo de Venezuela es el presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela, estamos en días cruciales y estamos triunfando en estos días cruciales de la historia de esta patria. Ellos intentaron la muerte y nosotros lo detuvimos con nuestra vida y nuestra fuerza. Ellos intentaron un golpe de Estado y a estas alturas está completamente derrotado el golpe de Estado fascista. Eso no quiere decir que tenemos que dormirnos en los laureles. Debemos seguir cuidando cada calle, cada barrio, cada urbanización. Debemos seguir cuidando con la fuerza de nuestro pueblo que la vida plena que nos merecemos continúe en su transcurrir en la revolución bolivariana. Pero a estas alturas es obvio que lo que han intentado hasta ahora ha sido derrotado en toda la línea por el pueblo de Venezuela y por el presidente Nicolás Maduro Moro. Así que, alerta siempre, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así que, queridas hermanas, queridos hermanos, alerta siempre, calma y cordura, nos dice siempre el presidente en las mayores dificultades, hemos pasado tiempos difíciles y nos hemos derrotado. Y en el caso concreto de este golpe de Estado que intentaron imponer, hemos batido el récord porque lo derrotamos en 48 horas con la fuerza del pueblo de Venezuela. Así que, sigamos en esta construcción hermosa. Cuenten con su asamblea nacional, vengan siempre que quieran venir, traigan sus propuestas, traigan sus aportes. En la quinta república, en la revolución bolivariana, las leyes las hace el pueblo en consulta plena. Sigamos trabajando, leyes que nos defiendan y que nos cuiden, como es el caso de la ley antifascista que está en este momento en consulta en todo el territorio nacional. Traigan sus críticas, traigan sus propuestas, traigan sus aportes. Esta asamblea nacional no merece existir ni existe si no es con la fuerza de su pueblo, si no es con la fuerza de la patria toda, de las mujeres, de los hombres, de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, de los profesores y los maestros y las maestras. Esta asamblea nacional es de ustedes. Hagan ustedes las leyes buenas que el pueblo se merece. ¡Un abrazo! ¡Los queremos mucho! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Bien, estas son las palabras del presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, que llamó a seguir trabajando en leyes que garanticen la paz, como la ley contra el odio y el fascismo, que en este momento se encuentra en debate, en consulta nacional. Asimismo destacó y exaltó que se discutió desde el seno los elementos fundamentales de la sentencia histórica del Tribunal Supremo de Justicia que convalida. Gracias a nuestra compañera Melani Castillo desde el centro de Caracas a propósito de esta marcha en respaldo al presidente Nicolás Maduro y también a la ley contra el odio y fascismo que discute y debate la Asamblea Nacional, aprobada en discusión y por supuesto con mayoría calificada y junto al pueblo venezolano, que hoy también certifica la verificación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sala electoral con esta sentencia que emitió hoy confirmando los resultados emitidos por el CNE el pasado 28 de julio. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con nuestra programación. Ya está listo, Barry Cartaya con su programa Tras la Noticia. Con él lo dejamos adelante, Barry. Buenas tardes.